Hola amigos, bienvenidos a la cocinita de Kimberly, esperando que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy decoraremos este delicioso pastel de chocolate, espero que nos acompañes. ¿Eres nuevo? Bienvenido o bienvenida, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal. Solamente presiona clic en este botón rojo. Y bueno, yo una vez hecho esto, verifica que la campanita esté justo como en esta foto, perfecto. Ya estás listo para ver todos nuestros videos y recibir notificaciones. Este pastel es de media plancha, relleno de durazno con chantilly sabor chocolate. Ahora es momento de ensamblar este pastel. Nos enfocaremos más que nada en la decoración que yo hice en la parte de arriba del pastel, como una idea más que te presenta el canal para una decoración que espero que te sea de utilidad. Si eres nuevo en el canal, te recomiendo que en cajita de descripción veas los links que te voy a dejar para que veas cómo se hace este delicioso chantilly sabor chocolate. Una vez que terminamos de cubrir con el chantilly, es momento de pasar la espátula. No es necesario que quede muy perfecto estas rayas, ya que va a llevar sprinkles y eso nos ayudará a cubrir un poco las imperfecciones. Aquí las sprinkles que estoy utilizando. Estas las compré en la tienda Walmart. La puedes encontrar en cualquier supermercado. Son muy fáciles de encontrar. Y bueno, si te animas a hacer esta decoración, de esta forma vamos a cubrir todo lo que son los laterales de nuestro pastel. Una idea más que te presentamos en el canal. Espero que tomes lo mejor de esta decoración. Y bueno, que te sea de utilidad, sobre todo que es lo más importante, que sean útiles para ti los videos de este canal. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se toman el tiempo de dejar un comentario. Muchísimas gracias también a aquellas personas que comparten sus videos en las redes sociales. Mil gracias. Eso nos ayuda a crecer mucho. Y bueno, a los que nos dedicamos a subir contenido a los canales, eso nos hace que crezcamos cada día más. Mil gracias. Hemos terminado de colocar los sprinkles de chocolate. Nuestro siguiente paso va a ser utilizar chispas de chocolate en tamaño mini que aquí te estoy mostrando. En esta ocasión no utilizaremos un borde para este pastel. Eso lo sustituiremos por estas chispas de chocolate mini como estás aquí observando. Elegí el tamaño mini para esta decoración, pero ya es opcional si tú quieres agregar la chispa de chocolate de tamaño más grande. A mi parecer queda muy lindo. Y bueno, aquí te estoy mostrando el resultado de nuestras chispas de chocolate en sustitución del borde. Nuestro siguiente paso va a ser este borde. Estoy utilizando la duya 1M. Es un borde muy sencillo. Solamente presionas un poco de chantilly. Jalas, presionas y jalas. Recuerda siempre dejar en una esquina así como estás aquí observando. Eso nos ayuda mucho para darle una forma más cuadrada a nuestro pastel. Y como estás aquí observando, continuaremos haciendo el borde de esta forma. Es algo muy sencillo de hacer. Ya en el canal está un video con bordes sencillos. Ideas que te ofrezco para utilizar esta duya 1M y la duya 4B. Si aún no lo has visto, espero que pases a verlo. Y espero de todo corazón que te sean de utilidad esos bordes sencillos que yo te ofrezco. Y así vamos a continuar haciendo nuestro siguiente lateral. Hemos terminado. Aquí ves el resultado. Ya solo nos falta colocarle esa deliciosa fruta en la parte de arriba del pastel para darle ese toque más atractivo. Continuaremos utilizando la duya 1M. La que nos va a ayudar a colocar estos rocetones en la parte de arriba de nuestro pastel. Son los que nos van a servir de guías donde ir colocando lo que son las fresas que elegí utilizar en esta idea de decoración. Cualquier duda que tengas con respecto a alguno de los videos, no dudes en dejarnos un comentario. Y en cuanto me sea posible, espero con gusto ayudarte. Ahora sobre los rocetones vamos a colocar estas fresas que cubrí con glaseado. Están totalmente limpias, desinfectadas, secas y solamente sumergidas en el glaseado sabor fresa. Este glaseado es muy fácil de encontrar en los supermercados. Recuerda que tus fresas deben de estar bien secas antes de ser sumergidas en el glaseado para que no se les resbale. Ahora también colocaremos unas cerezas de igual forma con glaseado. Y vamos a hacer otros rocetones para colocar lo que son aquí las blue berries y pirulines. Y de esta forma tan sencilla aquí tenemos una decoración más para un pastel, una idea más. Aquí nuestro resultado final, espero que te sea de utilidad. Como ves en la decoración, súper sencilla, muy práctica, sin borde, con chispas de chocolate a tu elección. No te vayas sin antes regalarnos un like que nos ayuda mucho. Mil gracias. Aquí te muestro con más claridad este pastel para que lo observes. Espero que te haya gustado la idea de decoración. Es algo como te comento, muy sencillo, muy práctico. Especialmente para aquellas personas principiantes que empiezan a hacer sus decoraciones. Me parece que esta decoración es algo muy sencillo que pueden ofrecer a sus clientes. Pero sobre todo muy lindo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí viendo los videos del canal de la cocinita de Kimberly. Se los agradezco mucho. Muchas gracias por todo ese apoyo que han dado al canal. ¿Alguna duda con respecto a alguno de los videos? Déjenme un comentario y en cuanto sea posible yo se los responderé o al menos les daré una orientación. Cuídense mucho. Nos vemos hasta un siguiente video. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí en este canal. Su canal. Y aquí algunas sugerencias de videos. Espero que te sean de utilidad. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.